¿Qué es el balance positivo de los trabajos de remoción de material aquí en la zona? Se ha trabajado desde primera hora de la madrugada con material, maquinaria amarilla. Bueno, vamos alrededor de unos 2.000 metros cúbicos aproximadamente de material removido. La idea es seguir trabajando hasta poder garantizar movilidad en la zona. El compromiso total de la concesión vial con el acompañamiento de nosotros, Alcaldía de Medellín, Dagred, el Cuerpo de Bomberos Oficial de Medellín, la Policía de Carreteras, la Secretaría de Movilidad del municipio, para garantizar que la operación que se tiene de manera tangencial al deslizamiento se dé de la mejor manera. Las causas no son conocidas al momento, estamos enfocados y focalizados primordialmente en la recuperación de la movilidad de esta principal vía de la región.